¿Por qué ya no me emociona nada? Este video me motiva muchísimo porque vi que hay gente que pregunta esto y yo solamente una vez he sentido esta sensación muy fuerte, lo he sentido muchísimas veces, muchísimas circunstancias, pero solo así ves, ha sido una vez intensamente. ¿Cuál ha sido? Una vez que simplemente quería conseguir un carro, estaba obsesionado por lograrlo y lo saqué de agencia y todo, y cuando lo logré ya no sentí nada, me sentí choqueado y veía a todos muy felices por el logro, pero yo no entendía y me llegó a frustrar porque no lo disfruté, se me hizo como ya algo X y uno puede decir, ah, es que te acostumbras como a tener logros, ¿no? Y no tenía nada que ver, era una sensación distinta. Y llegó un momento que en esos lapsos de repente vienen noticias nuevas, logros nuevos y como que ya no sientes nada, como que no te causa ni felicidad, ni tristeza, ni alguna sensación en particular. Y te voy a decir por qué. Apenas hace poco que he estado estudiando todo esto de espiritualidad y todo ese show, me di cuenta por qué caí en ese bucle y salí inconscientemente y ya me emocionaba las cosas, pero llegó un momento que ya me sentía hasta triste, sin razón, no me emocionaba nada, no sentía que conectaba, pero seguía logrando cosas. Pero uno dice, ah, es que te acostumbras, pero no es nada que eso, nada de eso. Lo que pasa es que existe algo que se llama, que lo puedes buscar, mapa de niveles de conciencia del doctor David Hawkins. Todos calibramos con diferentes niveles de frecuencia. ¿Por qué de repente llega un momento que ya no te emociona nada? ¿Por qué a mí cuando logré el carro no sentía nada? Me sentí choqueado, siendo que deseaba tener el carro, me estaba frustrando demasiado no tenerlo, me estaba limitando muchísimas cosas. Cuando lo logré no lo pude asimilar, ya lo como algo X, porque no es lo que haces, es desde donde lo haces. Entonces, yo puedo hacer, entrenar, que yo soy coach fitness, para los que me conocen, soy Naim Santana, yo me dedico a cambiar físicos de todas las personas, pero también les ayudo con una parte espiritual para que cambien realmente. Si yo logro un cambio físico épico, pero lo hice vinculado desde el deseo del mapa que ya te dije que tienes que buscar, yo respeto las leyes y las reglas de ese nivel de conciencia en el que me encuentro. Entonces, si yo estoy buscando el físico por algún mensaje en profundidad, no sé, impresionar más a alguien o algo que está vinculado hacia la escasez, algo con el deseo de esa sensación que buscas, que es más vinculado al ego, es muy posible que cuando yo logre el cambio físico, y ya lo tengo, por cierto, pero imaginemos que no lo tuviera, tengo el cambio físico, voy a sentir vigorecha, o sea, me voy a sentir más pequeño de lo que estoy, me voy a sentir más gordo, me estoy comparando todo el tiempo, es lo mismo, logro el carro, y yo estoy pensando, ah, pero este tiene, por ejemplo, yo saqué un March 2022, yo voy a decir, ah, este tiene un BMW, y yo apenas estoy empezando, en lugar de decir, bro, sí es cierto, o sea, queda mucho crecimiento, pero antes yo estaba en camión, ahora estoy en carro, es un gran logro, y yo sé que tú lo puedes asimilar así y valorarlo, pero el problema es que si tú lo lograste en base a ese nivel de conciencia, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, es imposible que tú no llegues a ese momento que no te emocione nada, porque ya te conviertes en algo indiferente, ya en lugar de estar disfrutando eso que haces, estás pensando más en el futuro, recuerda que tu mente no puede distinguir, o sea, tú no te puedes concentrar y estar viendo totalmente el presente, y se supone que es la mayor cualidad cuando alguien va elevando su nivel de conciencia, y a todos nos cuesta, tú tienes que lograr estar presente, ni pensar tanto en el pasado, ni pensar tanto en el futuro, el futuro va más vinculado a la ansiedad, y el pasado más con la depresión, de que la depresión, ¿por qué vincula? Por arrepentimiento, la ansiedad, ¿por qué va a pasar mañana? Por ejemplo, si logras mucho desde el deseo, estás mucho en constante de ansiedad, o situaciones así, y estás reafirmando escasez en estas situaciones, ¿qué tienes que hacer? Yo me enfocaría y trabajaría un poco más mi lado espiritual, me enfocaría estar un poco más presente, porque hay gente que se confunde, porque uno cree que, por ejemplo, meterse en este mundo espiritual, que yo uso para los cambios físicos, o alguna parte que quieras evolucionar, tienen que ser resignados, de que bueno, pues que venga, ¿no? Ya dejo de entrenar, dejo de hacer dinero, y por eso a mucha gente no le gusta, y ese no es el mensaje, el mensaje es que sigue entregándote, pon acción masiva, yo sigo entrenando siempre, pero te desapega del resultado, solamente da todo de ti, y estando, tratando de estar más presente, si tú te enfocas cada día, estar un poco más presente que el otro día, ya estás ganando, y no sentir culpa, por si algún día tú no sentiste que pudiste estar presente, me ha pasado miles de veces, y nunca vas a dejar de sentir eso, pero si tú de repente dices, ah caray, caí en un bucle que no pude estar presente, ahí es donde tú ya tienes que empezar a verte a ti, desde otra perspectiva, sin culpa, es decir, admito que he caído en una sensación de que no estoy en el presente, estoy en el futuro, pues estoy en el pasado, tengo que estar más enfocado en el presente, y si tú logras desapegarte del resultado, y enfocarte a estar más en el presente, y estudiar lo que te dije en los mapas de niveles de conciencia, poco a poco, sin darte cuenta, porque también si tú estás esperando el momento que ya empiezas a sentir de nuevo emociones, nunca la vas a sentir, pero si lo haces así, desapegándote de la sensación de querer sentir emociones, poco a poco lo irás recuperando, y así es como yo lo he recuperado. Bueno, hermano, vamos a darle con todo.